Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y es momento de establecer contacto con nuestra querida compañera desde Exteriores, María Belén Ortiz, hoy con una misión increíble. Una misión posible. Sí. Viene de alto riesgo la cosa, un simulacro en la búsqueda y en el rescate de personas. Belu, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, Joana, muchísimas gracias. Por suerte está fresquito bailo al ritmo de la música. Gracias, gracias, porque si hay algo que hacemos acá en Canal 9 es darlo todo. Y así es, han instalado estos simuladores en lo que es el estacionamiento del Domo del Centenario. Ya estamos con uno de sus responsables, Gustavo Santos, de la Subsecretaría de Protección Civil, para contarnos un poco sobre esta situación. A ver, contanos qué están haciendo. Bueno, buenas tardes. Un poco para contarte que nos está visitando el Centro de Entrenamiento Móvil de Espacios Confinados. Es un camión, un semiremolque, simulador de situaciones, de una situación del siniestro, de colapso de estructuras. Pertenece al Sistema Nacional de Bomberos. Recorre todo el país, visitando todas las federaciones del país y capacitando a todos los bomberos. Así que bueno, contento por eso y también porque podemos acercarle esta capacitación que no solamente se le va a dar a los bomberos miércoles, jueves y viernes, sino también a los chicos de Televisión Bomberos de la Policía y a los de ANAC, a los bomberos de aeroportuarios. Así que bueno, ampliamos esta vez el cupo para ellos también para que podamos en un futuro trabajar mucho mejor, ¿no es cierto? Siempre aumentando las capacidades de cada uno de ellos y aumentando la respuesta que damos. ¿Cuántos involucrados hay bomberos de toda la provincia? Y en este momento, por día, podemos involucrar hasta 25 bomberos. Eso es lo que tenemos, el cupo diario. Capacitan bomberos de la provincia de Chaco, de bomberos voluntarios, policía y ANAC. Y después, en otra tanda, el día viernes y sábado y domingo, lo va a hacer la Federación Central de Bomberos, que es la otra federación de bomberos voluntarios que está en la provincia. Un cupo de 25 más o menos por día es lo que van a capacitar. Bien, Gabriel Fernández es el instructor a cargo. Primero, estoy bien por lo menos para empezar. Tengo casco, tengo la chaqueta, un fresquito hermoso. ¿Qué es un poco lo que hay que tener en cuenta a la hora de arrancar sobre todo estos simulacros? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por estar y gracias también a la federación y los responsables también de la Secretaría por el lugar que nos han conseguido para poder simular y estas jornadas que son tan importantes para los bomberos. Y bueno, aquí arrimándonos hacia la Federación Chaqueña. ¿Cómo es un poco el simulacro? Sabemos que no se puede ingresar a lo que es el camión, pero vemos ahí los tubos, se ponen la indumentaria correspondiente, los bomberos, ¿cuánto dura el tiempo? ¿Cómo vendría a ser? Bueno, trabajamos con la indumentaria correspondiente, parte de la que tenés, no te animaste completo a poner el equipo. Mucho calor, chico, nos ha pesado esto, además. Sí, sí. Quiero dejarlo en claro para la audiencia, para la teleudiencia también, que sepa, como podrán ver, es un equipo muy pesado. Sí. Y es que tiene, eso es para protección térmica, entonces nos permite tener una aproximación hacia un fuego muy elevado, hacia casi llegar a los 500 grados. El día de hoy no estamos trabajando eso, simplemente vamos a estar trabajando lo que es espacios combinados, como bien te introducía. Y los bomberos van a hacer ejercicios ahora con ese equipamiento, en equipos de tres personas, de tres componentes, tres o cuatro, que tienen que desarrollar tareas mixtas dentro de un espacio con visibilidad reducida o nula, con limitación de movimiento, con situaciones de atrapamiento y posibilidades de derrumbe. Eso, con toda esa indumentaria y en esas condiciones, se vuelve un ambiente sumamente difícil de manejar. Estamos simulando que nos enfrentamos a situaciones límites para un bombero y ver cómo reaccionan, cómo se comportan bajo esas situaciones, cómo mantienen la tranquilidad y el control psicológico y el entrenamiento, sobre todo, en las prioridades y trabajo de equipo. La verdad que se ve que es un trabajo muy específico y sobre todo muy profesional, porque, bueno, como decía, los obstáculos que hay que atravesar, todo con la indumentaria en un tiempo. ¿Y la misión sería rescatar a una persona o cuál es el fin del simulacro? ¿O dónde finaliza? Sí, en principio lo primero que van a realizar ahora es una pasada de adaptación, que es de reconocimiento para que ellos también se acostumen, se habituen y mejorar las técnicas para después del segundo ejercicio. Sí, normalmente estas tareas, cuando hablamos de altos riesgos, como son en los espacios confinados de este tipo, que hay tanto peligro como puede ser derrumbe, atmósferas peligrosas y demás, seguramente lo que hay dentro es algo de mucho valor y nada más importante, por supuesto, que la protección a una vida. Entonces, para enfrentar esas situaciones hay que estar muy entrenado, tanto física, técnica como psicológicamente. Ahora sí yo los escucho, ¿eh? Sí, consultarle ahí a Gabriel, ¿no? ¿Cómo se vive hoy la tarea bomberil, entendiendo que es un servicio, es un servicio social, es altruista? ¿Sigue teniendo la misma vocación de servicio por parte de la comunidad? Sí, ¿cómo se vive hoy día la actividad? Me preguntan, ¿sigue siendo con la misma pasión de servicio hacia la comunidad? Entendiendo, bueno, todas las situaciones, ¿no? También que se atraviesan y que en tanto a los bomberos no quedan ajenas. Sí, el bombero tiene eso y creo que es algo que nosotros seguimos llevando con el correr de las generaciones, los primeros, ¿no?, que han impulsado este sistema, llevarlo siempre bien en alto, que es esta predisposición, el salvaguardar vidas y bienes del prójimo, es una vocación sin fin de lucro y no esperando otra cosa simplemente que la satisfacción personal de poder hacer un bien a la comunidad. Creo que eso marca lo que es la ideología de un bombero voluntario. Y, bueno, somos hoy en el sistema nacional 44.000 federados entre hombres y mujeres de todo el territorio y las distintas federaciones que lo componen, que son 24. Y, bueno, con el mismo lema siempre y capacitándose, estando las emergencias, por supuesto va cambiando, va modificando y se va complejizando porque el desarrollo y las estructuras van cambiando, los materiales con los que se desarrollan las construcciones y demás, los mismos vehículos y demás, hace que la emergencia sea cada vez más compleja, más difícil, requiera más capacitación, más entrenamiento y más recursos. Y eso, bueno, en los bomberos no es ajeno, por supuesto, a la realidad también del país, ¿no? Claro. Belén, estamos hablando de esta preparación física, técnica y bien lo destacaba Gabriel, el área psicológica, que es igual de importante porque permite, con los conocimientos, tomar la decisión correcta en el momento oportuno. Así es, tanto la preparación de hoy, ¿no? Y de siempre física, pero sobre todo psicológica, ¿no? Porque un bombero debe tomar, como dice mi compañero José, la decisión correcta en el momento correcto, ¿no? Puntualmente, esa creo que es la clave. Casualmente, principalmente, mejor dicho, esa es la diferencia. Porque, a ver, podemos tener un entrenamiento físico y técnico muy importante, pero la emergencia es un momento de acción rápida, un momento donde hay riesgo inminente y la decisión tiene que ser tomada de manera rápida para que no se agrave la situación. Entonces, de eso requiere el entrenamiento para poder estar a la altura y tomar la decisión correcta, siempre prevaleciendo, por sobre todo, la seguridad. Bien. Belén, por último, agradeciéndole el tiempo y el móvil, consultarle a Santos, ¿no? Cómo nos encontramos de cara a la temporada alta, lamentablemente también, de salida para los bomberos, que es la época estival, de mayores temperaturas, y cuando estamos ante una situación de sequía y recordando episodios anteriores, años anteriores, con los incendios tamboraces. ¿Cómo nos preparamos? ¿No? Me consultan para la temporada alta que se viene, sobre todo con las temperaturas extremas y épocas de sequía, ¿no? En donde, bueno, se saben los incendios y todo lo que ocasiona. Bueno, estamos saliendo de la época de incendios forestales, ya prácticamente estamos acabando con esa etapa. Por suerte, la prevención ha sido efectiva. Hemos recorrido distintos puntos de la provincia, hablando con distintos actores también, más que todo con la parte del agro, con el tema de los cuidados y la prevención a la hora de trabajar su campo, de limpiar lo demás, y ahora se nos viene la época de las lluvias, las grandes lluvias, y los, debido también a las temperaturas y demás, hasta vientos muchas veces huracanados y demás, que es lo que provoca muchas veces la voladura de techos y demás, ¿no es cierto? Eso se produce a partir de la primera quincena de diciembre en adelante. Este es, en nuestra región, sabe prolongarse hasta abril-mayo. Por ahí tenemos episodios de grandes cantidades de agua que caen en un periodo corto de tiempo, y eso por lo general viene acompañado de vientos de más de 30 kilómetros, 50, 80 veces, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda etapa que nos toca siempre transitar en lo que va del año, los incendios forestales por un lado y las tormentas fuertes por el otro, ¿no? Pero bueno, estamos preparados, estamos mejor preparados que antes a esta altura del año, así que esperamos que venga tranquilo nada más. Bien. María Belén... ¿Alguna cosa me puede llamar, eh, o no? Totalmente, ya tenés el equipo, así que ya tenés la formación, los mínimos conocimientos, ya está. Bien, Belén, excelente, muchísimas gracias, felicitaciones allí a los bomberos, a todos en particular, pero sobre todo a los bomberos voluntarios que desde la solidaridad y el compromiso social, el compromiso comunitario, lo dan todo, arriesgan su propia vida para servir a la comunidad. Muchísimas gracias.